Claro, ella se devuelve y vea, es impresionante, bueno, lo que nos deja ver el momento también es que hay una elevación importante, pero me parece que ella, a Dios gracias, no se golpea contra la madera. Charlie, creo que Pilo le motiva un poco el golpe a ella, Pilo, ahí Pilo le mete los brazos. Este golpe es muy fuerte, evidentemente, ella me parece que no se golpea a la cabeza, es muy importante, y no se golpea contra la barda. A la par de la tía, ahí estaba la tía. Sí, 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 casi le cae encima, vea, este huevo es impresionante, y por el bullicio que escucho me...